Hola a todos, soy Brandy64, yo les traigo una noticia de Five Nights at Freddy's y bueno pues Funko confirmó una nueva mercancía de FNAF que será exclusivo de GameStop y bueno pues como siempre la página está en la descripción para que ustedes puedan ver la página y puedan ver más información de esta nueva mercancía y bueno pues vamos a verlos son estos peluches de Five Nights at Freddy's que serán Freddy Foxy con sensor de movimiento y bueno pues al activar este sensor le van a brillar sus ojos y va a tener un sonido de jumpscare que tienen los animatrónicos y como había dicho esto solo se va a vender en GameStop, va a ser exclusivo de GameStop también en la página de Funko se puede ver un video que te da más a detalle de estos peluches y como pueden funcionar y como siempre el link de la página de Funko está en la descripción y si perdón que el video haya sido corto pero solo son dos peluches así que eso ha sido todo chicos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!